Yo creo que es una pasión, pero es que no sé si te la puedo explicar de alguna manera. O sea, es toda la semana esperando a que juegue el Deportivo a la vez. Todo el fin de semana gira en el partido del Deportivo a la vez. Yo para mí siempre he considerado mi familia. Al final es gente con la que pasas, yo no solo 90 minutos, al final también antes, después de los partidos y demás. Yo al principio estaba en referente sentada con mi tío y mi prima. Y yo veía a mis primos mayores estar en un grado de animación y pues me entraban más ganas, más ganas y un partido me llevaron y ya ahí me quedé. Para algo que hagas ya, que eres un gran amigo, mi milla te amabas, te han sortido sin. Y ya, azkén fina, bori deportivo n'hoca txen den jendea batxeko. Ba, nire etxako, bertson alki, eta uneko largo itamar, bertson alintxako, bere izango litzateke alabez izmoa. Es que pina n'horita batsen gaituen Agustioi, 2 aztetan bein, alabez, alabez, eritxen jocatzen duen egunetan, batsen gara normalean the corner-en, ariz Nabarra, nartzen ditu pote pare bat, eta denok elkarrikin jocaten gara mendiz dago que txara, n'horita, guretzako ritual, moduko, zero zer. La filosofía de Aravaco-Garrasía yo creo que se resume muy fácil. Animar los 90 minutos de partido, vayan las cosas bien o vayan las cosas mal, Aravaco-Garrasía siempre está animando sin parar. Para mí es Aravaco-Garrasía engloba todo el grupo de personas que queremos estar animando y es para que no caiga todo el mundo a su ritmo y es todos a lo mismo. En muchos viajes a mí me ha sorprendido porque he viajado en el mismo autobús que una persona, un anciano de 80 años, una señora mayor de unos 60 y hasta con gente que viajaba con su hijo que tenía 5 o 6 años. Y digo, joe, me choca, me gusta y me choca decir, al final lo que viene detrás también, estamos criando escuela. Si tú vas a un partido sin alguien de tu familia o alguien con el que suelas ir, no vas a estar solo, siempre va a haber alguien que te acoja perfectamente. Hay dentro de Iraucha un grupo de trabajo que es Tifo y Quincha, que al final son la gente que se encarga de hacer pancartas, de hacer tifos y demás. Son gente que tiene ideas y según ha salido el calendario decide qué partidos son bonitos, como derbis o cuando tienen equipos grandes para lucirse y deciden hacerlo. Sacan una idea, la diseñan, la pintan, que la verdad tiene su trabajo y la acaban haciendo con una coordinación y una realización en un día de partido asombrosa. Y es, vamos, mérito de ellos y de ellas, lo sacan todo adelante y es una absoluta locura. Que la pasión nunca cese y que sigamos animando sin parar como la hacemos, vayan las cosas bien o vayan las cosas malas. ¡El gloria su lucha se libera! ¡El gloria su lucha se libera!